¿Cuál fue la reacción cuando llega a la mesa? Me imagino que habrán mirado el reloj inmediatamente. ¿Cuál fue la reacción al ver ese 11-12? Comencé a gritar. Primero que dije, ¡ay, marca nacional! Comencé a llorar. Fue una alegría porque no sabíamos que había clasificado en ese momento. Solo que hizo la marca. Sino que había roto hasta su propia marca. Hice una mejor marca. Y luego que nos enteramos que clasifica, entonces fue como que va. Ahí empecé a llorar. Comencé a llorar. En total. Ahí comencé a llorar. Explosión de emociones. ¿Y cómo fue el encuentro con ella? ¡Uuuuh! Muy emocionante. Sí, no se despegaba a ella también. Ella muy contenta. Ella es una muchacha muy apegada a la familia. Sí, sí, lo es. Y eso al vernos a nosotros, pues mucho más contenta se viene. Bueno, pues entonces entiendo que esto no se lo podían perder ustedes. No, para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Esto tiene que ser en vivo. Claro. Claro. En mañana. Otra vez aquí a la carga. Eso esperamos que también sea un día mejor para ella. Y qué comentan de que ella corriera al lado de Shelly, en el carril de al lado, una estrella mundial como esa. Pues ayer nos puse... Ella ayer se puso muy nerviosa. Pero creemos que eso también hoy fue una motivación adicional. ¿A que pudiera bajar la marca de ella? Eso mismo dije. Yo dije, bueno, si se la pusieron al lado es para que la fuerce a ella que se... Y ella lo dijo. Espérate, estoy pegadita de esto, déjame seguirlo. Así que creo que la ayudó. La ayudó mucho para que ella mejorara esa marca de ella. De verdad que sí. Ok.